Muy buenas a todos, hoy como habéis visto en el título os traigo unboxing, estaba muchos meses esperando este pedido de los belgas como siempre en su clásico tupper, así que vamos a ello porque aquí hay mucha tela que cortar solo le he quitado el plástico de fuera y tenemos aquí varios varios pedidos acumulados así que vamos a ir sacándolo y vamos a ir viéndolo poquito a poco tengo aquí todas las facturas de todos los pedidos para ir chequeando que no se hayan dejado nada que es lo más importante de todo esto bueno en este pedido hay cosas mías y cosas de compis para aprovechar y compartir gastos de envío pero aprovecho y como grabo el vídeo os enseño todo vamos a empezar por esto, que es lo más pequeño, a ver que viene aquí aquí viene lo gordo, no sé si empezar por esta pero venga, empecemos, nos cabe dejar para el final aquí tenemos una libertad de 2017 aquí tenemos una de Star Wars otra del símbolo rebelde y otra más y otra libertad de 2019 y esta ya la voy a dejar aquí fuera de cámara para enseñarla luego al final vale, vamos a seguir yo creo que con esto que es muy sencillo donde tenemos aquí fondo de armario el toro y el oso, un tubito toro y el oso, otro tubito y uno un poquito más largo que tiene 25 maple leaves viene aquí pegado con celo así que luego vamos a contar que estén las 25 maples así tenemos un poquito de fondo de armario de plata a peso y ahora vamos a el coleccionismo una bolsa dentro de otra bolsa madre mía, nunca había visto este bolso el toro de los belgas pero me han puesto aquí muchas onzas vamos a verlas de momento tenemos libertad de 2017, libertad de 2009 tres símbolos de los rebeldes de Star Wars seguimos desembalando pero aquí viene una buena tirada de onzas vamos viendo estas tenemos E.T. E.T. el extraterrestre panda de 2022 panda de 2022 Bart Simpson una libertad del 2022 otro Bart Simpson otro Bart Simpson otra libertad de 2022 otro Bart Simpson pero esta vez en un patinete en un monopatín otro Bart Simpson otro Bart Simpson un Homer otro Homer y otro Homer otro panda de 2022 otro panda de 2022 y otro más y este es un panda pero este es de 2008 vamos a ver el otro rollo como veis las compro a en tríos porque hago las tres colecciones en paralelo alguna ya compro por vicio como dos pandas vende muchos pero es buena moneda para acumular tiene mucho mercado además y a quien no le gusta un panda porque aquí tengo más pandas y este es un panda de 2020 vamos a colocarlo este le hemos dicho de 2008-2020 otra libertad del 22 otro panda este es del 2015 este es del 8-2015 pandita pandita y otra libertad del 22 otro pandita por aquí otro pandita del 22 otro pandita por aquí este panda es de 2016 este es del 15 vamos a hacerlos un poco por orden cronológico espero que esté saliendo en pantalla el Brumbi de 2022 el tercero ya haré otro vídeo donde colocaremos todo esto y os lo voy enseñando con más detenimiento ahora solo es el vídeo del unboxing este mira le han puesto la crin y la cola en brillo la verdad es que están muy curradas 4-9 bueno es que la Perth Mint cada vez cada vez me gusta más otro panda por aquí otra de 2022 otra libertad y otra libertad de 2022 un buen puñado de ellas tenía ya 10 de otro pedido 1, 2, 3, 4, 5 pero bueno estas son para repartir mías creo que son un par de ellas estas son todas mías de estas unas pocas y los pandas son todos míos estas también son para repartir estas dos son mías y esta es para un amigo que le gustará mucho ¡hala! que chula por detrás ahora quiero una mirad que pasada 2022 una onza esta es de 3,9 y seguro que es de alguna isla rara no lo veo bien pero bueno lo veremos con calma y me había dejado la joya de la corona del unboxing vale porque llevan 20 onzas 20 onzas 25 onzas ahora cuento todas estas os lo digo y es un pequeño oro de México una onzita de oro puro 2022 de México esta libertad que no es ni con fondo espejo ni revés es la estándar pero así añado una onzita de oro puro de a ver cuántos nubes tiene esto de 3,9 a mi colección de onzas de oro o a mi stack de onzas de oro y metemos variedad porque es la primera libertad que tengo así que genial bueno yo he aprovechado y estos pedidos vendrán desde abril hasta ahora en estas viajadas sobre todo la gran mayoría sobre todo los tubos vienen de esta bajada de estos últimos días que ha estado tan también la plata pues había que aprovechar y muchas de estas son de una bajada que hubo a finales de junio pero bueno unas más baratas otras más caras nunca se sabe esto pero bueno la cuestión es ir almacenándolo y teniéndolo en casita ¡Gracias! 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 Así que nada espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!